El Akech, te reconozco, valoro y respeto, sabiduría maya, Zolkin. Conócete a ti mismo, a ti misma. Martes 7 de mayo del 2019, tenemos el Día del Mago Cristal, Laka Ish. El kin o día número 194 en la secuencia de los 260 kines o días del calendario maya, Zolkin. Continuamos en la trecena maya o onda encantada de la noche, soñando la abundancia, prestando atención a los sueños, siendo más intuitivos. El Mago Ish es el sello solar maya número 14. Nuevamente aquí lo tenemos. El Mago son los chamanes, son las chamanas en la cosmovisión maya. El Mago es el arquetipo de la integridad, de la temporalidad, de la sabiduría ancestral, del conocimiento de plantas medicinales, los secretos ocultos. El Mago nos pide hoy vivir con integridad y vivir el momento presente, el cual es el único momento. Si estamos en el pasado, constantemente nos deprimimos, porque el ego, la mente está pensando en el pasado constantemente. En el futuro nos preocupamos, qué va a pasar, cómo voy a pagar, y la mente se imagina el peor escenario. El Mago nos invita a vivir el aquí y ahora, es el único momento, es la temporalidad, es eterno momento presente. El Mago es humilde, no se identifica con los títulos, las formas y todo. Los chamanes si conocen, y todos tenemos un chamán dentro de nosotros, todos somos chamanes. Son hombres, mujeres, de sabiduría, de conocimiento. El Mago, aspectado en sombra, podemos sentir el ego, esa busca de reconocimiento, sentirnos especiales, sobresalir, ser diferentes. Todos somos diferentes, tenemos dones especiales. Pero el ego busca reconocimiento, un Mago en luz es humilde. Conoce su luz, pero también las sombras, son los conocedores de la oscuridad. Junto con la noche, el sello de la noche. Y la oscuridad de la oscuridad, nace la luz. La oscuridad, encierra el mayor potencial de iluminación, nuestras sombras. El tono 2 en numerología maya, las dos barras y los dos puntos, laca en maya, es la vibración de la cristalización, de cooperar. Cómo coopero en armonía con los demás, para alcanzar el propósito que me marca la noche, soñar la abundancia. Y aquí lo hago con el Mago, viviéndola aquí y ahora. El tono 2 nos invita a cooperar en armonía con los demás. Se nos condiciona a competir. No, es que si compites, sacas lo mejor de ti. Y eso realmente no. Que todavía no tenemos el nivel de conciencia. Entonces, por sobresalir, nos torcemos. Hacemos cosas torcidas por salir adelante. Mentimos, hacemos trampas, etc. Como seres humanos, así somos. No lo vamos a negar, o sea, si lo negamos y nos autoengañamos, pues todavía está peor. No es una de las causas del sufrimiento. El autoengaño o el no querer aceptar una situación que se está transitando. Coopera en armonía con los demás. Cruz de oráculo. Tenemos, bueno, para empezar, tenemos al Mago aquí en la Cruz. Y bueno, el King Guía es el enlazador de mundos. Simi, el sello solar maya número 6. El enlazador de mundos es el arquetipo de la muerte. Y nos han condicionado a ver la muerte como algo muy negativo. Nos han condicionado a temerle. Y la muerte para los mayas, que es muy importante, se relaciona al soltar, al desapego. Entonces, soltar un buen día para soltar. Alguna persona, alguna situación, suelta, desapegate. La felicidad no está en alguien o en algo. Si crees así, vas a sufrir mucho. Aprende a estar bien contigo misma, contigo mismo. Esto es muy importante. No me mal confundan y piensen que digo que es que es mejor estar solo. No. O sea, vas a experimentar lo que tienes que experimentar. Pero aprende a estar bien. De otra manera, tus relaciones se van a basar en la necesidad. Y si terminas con una relación, vas a tener un sufrimiento tremendo. El dolor de alguna separación, de alguna pérdida de enfermedad, es real. Pero el sufrimiento es opcional. Especialmente cuando transitamos alguna separación. Sufrimos porque no aceptamos. Acepta. No hay nada más desgastante que querer cambiar una situación. Que no puedes cambiar. Quien análogo. El don del día. La serpiente cristal. Laka. Chichán. La serpiente. El glifo maya o arquetipo número 5. En el calendario. En el solqui. Aquí la tenemos. Y es el arquetipo de la energía sexual. ¿Cuál es el arquetipo del cuerpo físico? De lo material. Del instinto. De la sobrevivencia. Hoy es un buen día para prestar atención a mi cuerpo físico. Personalmente. Muy pronto voy a estar compartiendo una serie de terapias ancestrales. Que he estado haciendo. Y bueno. Limpiándome a profundidad. A mis 52 años. A pesar de que según yo. Mi herbolaria. Pues una alimentación. Pues. Más o menos adecuada. Y todo. Y más o menos. Yo sentía que ahí iba. Y pues no. O sea es muy importante para empezar a desparasitarse. O sea. Ya todos tenemos muchos parásitos. Y entre más se daba. Hay una infinidad. Y luego se hacen quistes. Comenzamos con una serie de problemas. Que la mayoría de los doctores. Medicina tradicional no ve. Cree que los parásitos. Nada más así con una pastilla. Y ya se van. No. Ya cuando. Se hace un biofilme. Limpiarse del biofilme. Que es una capa. Que se hace de bacterias. Parásitos. En el sistema digestivo. Y donde viven. Y aunque tomes cosas. Y herbolaria y todo. Hasta que no elimines ese biofilme. Es una como mucosidad. No te va a servir nada. Y a través de una serie de sueños. En esta onda encantada. Y todo. Llega a una realización. Y un entendimiento. Y estoy en un proceso. Limpieza profunda. Con unas terapias. Que mucha gente pues diría. No estás loco. Naturales. Todo natural. Y las voy a compartir. Pero. Desparasítate. Y quítate el biofilme. El biofilme es como. Alguna vez has comprado. Bueno. Hace ya tiempo. Salchichas. O jamón. O carne fría. Y después de unos días. Se le comienza a hacer. Como una baba. Y eso. A todo. A toda la comida. A todo eso. A nuestro sistema. A todo lo que está vivo. Eventualmente. Se le comienza a hacer eso. Y la mayoría de parásitos. De parásitos. Viven ahí. Y no se puede hacer nada. Y recuerdo un viaje que tuve a Argentina. Donde estuve compartiendo la información maya. Y conocí a esta persona. Teresita. Allá en Chacabuco. Y me conocimos muy buenos amigos. Ella estaba en numerología y todo. Comenzó a tener unos sueños. Y de repente me dijo. Siento que alguien va a fallecer. Y bueno. Era ella. Y luego la volví a ver. Y me dijo. No. Creo que soy yo. Y dicho. Y he hecho sí. Y lo más interesante. Y algo que se me quedó. Porque hablé con las personas. Que había pasado. Porque todo fue como. De repente. Tiene que ver con sistema digestivo. Dicen que cuando la abrieron. Le encontraron mucha mucosidad. Y como una gelatina en el sistema digestivo. Pero no sabían que. Que es el biofilme. El biofilme se puede hacer tanto. Personas que siempre están así. Con mucosidad. Escupiendo. Sonándose. Cuando van al baño. Con un olor. O cuando tienes flatulencias. Y es un olor súper desagradable. Son parásitos. Si te han encontrado quistes. En los ovarios. En el hígado. Y todo son. Tiene que ver con amibas. Con. Muchos parásitos. En verdad. Entonces. Presten atención. En verdad. Lo único que quita el biofilme. Realmente. De una manera efectiva. Que viste. Es el dióxido de cloro. El dióxido de cloro. Investiguen acerca del dióxido de cloro. Pero ya como dióxido de cloro. Ya como el gas. El gas con agua. Entonces. Ya cuando lo tomas. Y todo eso. Eso hace que lo. Que se deshaga. En ayunas. Y bueno. Ya me estoy metiendo en otras cosas. Pero. Un adelanto. De lo que voy a estar compartiendo. Porque estás pasando alguna enfermedad. Muchas personas. Ya crónica y todo. Desparasítate. El dióxido de cloro. Es uno de los mejores. Tratamientos. Que. Uno. Puede imaginar. Entonces. Darte esas terapias con dióxido. Estar tomando en la mañana. Y en la noche. En el estómago vacío. Y vas a ver. Como todo te va a cambiar. Y hay más terapias. Hay una que. Se van a sorprender. Cuando se los diga. Y la mayoría. Hasta van a decir. Está loco. Pero bueno. Por las creencias. Pero es una terapia maya ancestral. Que muchas. Es la terapia ancestral. Más. Longeva. Que se ha encontrado. En el hinduismo. En los libros sagrados. Viene anunciada. A esta terapia. Pero bueno. Todo con su tiempo. Todavía no quiero perder. A muchas personas. Pero también quiero decirles. Lo que les ayuda. Porque me ha ayudado. O sea. Ahorita. Un dolor de muela. También que tenía. Pero ya más. Como de raíz. Como. Como que se me estaba haciendo. En la raíz. Ahí hay un problema. Y no se me quitaba con nada. Yo no soy de médicos. Y que te quiten muelas. Y todo eso. Pues bueno. Ya logré calmarlo. Totalmente. Y otras cosas. Más que compartir. El kin oculto. Poder oculto del día. Es el poder de. La mano lunar. Ka. Manik. Ja ja. Mi kin maya. La mano. Manik. El sello solar maya. Oglifo número siete. Y la mano es la sanación. Es el autoconocimiento. Es el servicio. Son las herramientas espirituales. Esta información. Es una herramienta espiritual. Que te ayuda en tu camino. Si la estás. Escuchando. Te resuenas por algo. Quizás. Pues como no es conocido. Hay cosas que no se entienden. Pero si te resuenas. Síguelo. Por eso lo comparto. No se pierdan en detalles. Tomen lo que les vibra. Así como la gente ve las noticias constantemente. Y todas esas cosas que no te benefician. Y las ves de todas maneras. Pues esto te puede traer. Aportar algo. Entonces realizar un buen día para realizar aquello que hemos postergado. Es fácil para dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Y el tono dos nos pide que prestemos atención a nuestra dualidad. Somos duales. Es algo que me ha tomado tiempo. Y sigo entendiendo de mí. Porque puedo ser muy dual. Me puedo ir a los extremos. Cuando me gusta algo quiero saber. Doy todo más. Y luego ya si no me gusta así me separo. Y como encontrar en la media. No es blanco ni negro. Es gris. Es el camino del medio. Y el quinantípoda. El reto del día. Es el reto de la semilla cristal. La cacán. La semilla can. Es el glifo maya número cuatro. Y es representada por el grano de maíz. En la cosmovisión maya. Alimento sagrado mesoamericano. Nos pide que prestemos atención a nuestros pensamientos. Los cuales son semillas. Y es la tensión en lo que nos enfocamos. Crece. Presta atención a tus pensamientos. Ocúpate. Practica arte. Y eso. Porque si acabas de terminar una relación. Y al principio te sientes muy bien. Va a haber un duelo. A los días te vas a sentir mal. Tu mente. Luego te vas a sentir culpable. Etcétera. Ocúpate. Ocúpate. Agradece. Y acepta lo que es. Prestar atención. Es como muchas personas ven el video y realmente. Pero hay otras que están haciendo otras cosas. Y no prestas atención. Es como esas personas. ¿Te ha tocado? Bueno. Todos lo hemos hecho. Que todos están viendo una película. Pero uno se pone a hablar en el móvil. Y se para el baño. Y eso. Y luego. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? O sea. Si no pones atención. Te pierdes de la vida. Así nos perdemos de la vida. Castillo Amarillo Sur del Dar. De la maduración. El año de la luna cósmica. Estamos en una purificación emocional. Sentir las emociones. Pero no consentirlas. El tono 13 nos recuerda el cambio. Aceptar el cambio. El cambio no produce dolor. Es la resistencia al cambio. Lo que produce dolor. Y perdonar. Y bueno. La onda encantada. Trecena Maya de la noche. Akbal. La noche. Estos. Trece días. Nos invita a soñar la abundancia. La abundancia realmente. Y es un estado de ser. Somos abundantes. Y la verdadera abundancia. Es saber que nada nos falta en nuestro camino. Quizás las cosas no llegan como queremos. Pero llegan en verdad. Pero queremos el dinero siempre. Enfócate más en lo que quieres. Más que en el dinero. No es que quiero el dinero que me llegue. Para yo poder ir a comprarlo. Enfócate en lo que quieres. Así le hago. Me ha funcionado maravilloso. Y esa abundancia total. El gran espíritu nunca nos. Nunca nos olvida. Y nos desampara. Los sueños me han guiado. Parte de estas. Una de las terapias. Que comencé a hacer. Que no lo podía creer. Ya la había escuchado. Y todo eso. Pero. Realmente no la había practicado. Por ciertas creencias todavía. Que uno como que mentalmente. Tienes que luchar. ¿No? Pero fue a través de un sueño. Que de repente. Pero no entendía. Porque en mi sueño. Hay un árbol. Con que tengo mucha comunicación. Y. Y es un manzanito aquí. Que se estaba. Ya secando y todo. Y yo. Le estoy dando toda la atención. El amor y todo. Y luego voy ahí. Y hago. Ahí bueno. Hay ciertas cositas. Y bueno. De repente yo soñé con el árbol. Y dije. ¿Por qué soñé con el árbol? ¿Qué tiene que ver el árbol? Pero es algo que hago en el árbol. Que me. Que me llevó a hacer esta terapia. Una cosa impresa. Una serie de sincronicidades. Porque estoy tan agradecido. Porque en todo mi conocimiento. Y todo. Vi algo que yo en mí mismo. Me estaba costando. En mi sistema digestivo. Realmente. Poderlo. Sanar. Y gracias a esto. En un día. En una hora. Comencé a sentir unas cosas. Pero bueno. Eso se los voy a compartir más adelante. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento. Con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF. Y una videoletura que puedes ver varias veces como esta. En la comodidad de tu hogar. Cuando quieras. Retenemos 7 a 10 por ciento lo que vimos por primera vez. Por eso las videoleturas son de gran ayuda. Porque una lectura personal es maravilloso por el contacto. Pero al menos que la graves también. Si no luego se te olvida. Pero que digo al principio si lo tenemos como fresco. Y se va a olvidar toda la video lectura. Te ayuda que lo veas ahorita en un mes. Tengo personas que después de 5 años siguen leyéndola y viéndola. Y me dicen wow. Cada vez encuentro algo. También ofrezco lecturas personales. Consultas personales en Coaching Maya. Si te interesa visita factormaya.com para cualquier tema. Desde emocional, físico. Cualquier cosa que te pueda apoyar de una manera personal se puede hacer. El intercambio ahí está. Son 27 dólares y son 90 minutos. O sea mucha gente pasa con psicólogos, terapeutas de todos tipos y todo. Y realmente no llega a sanar. Aquí se puede. Gratitud infinita. Lo reconozco. Valoro y respeto. Luz, paz, amor. Y sobre todo entendimiento en el camino. En la quecha. Hay un junacú. Ego maya. Emajo. ¿Cómo se sintoniza lo que es la... Con los familiares? Con los familiares. Y más que nada el conocerse a uno mismo. O sea, entender por qué soy como soy. Por qué he vivido las experiencias que vivo. Porque a veces uno reacciona a que situaciones cuando no entiendes a veces por qué. Pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces. Yo daba mucho pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio. Nutrirme a mí misma. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y también, ¿qué es lo que se ha hecho. Sí. Gracias.